El mundo está cambiando, aunque de este lado siempre estuvo agitado. Lo bueno es que nos da la oportunidad de renovarnos para seguir dando brillo a lo que vale, manteniendo más frescos y limpios nuestros ambientes y haciendo fácil lo difícil. Somos así, porque aprendimos que mientras cuidemos lo importante, cada cambio se traduce en una oportunidad. Y eso es crecer, al lado tuyo siempre, y en esta más. SS Johnson, una compañía familiar. Vengue desinflamante es la diferencia entre entrar al partido o entrar partido. Prepárate para salir a la cancha con todo, pero protegido. Vengue desinflamante alivia el dolor efectivamente y la inflamación localizada. Para todo tipo de lesiones, Vengue desinflamante, imparable contra el dolor. No hay dudas que hoy valoro mucho más lo que me dio confianza siempre. Para mí la farmacia del barrio es clave. Ahí descubrí a Dermicina. Me la recomendó Silvia, que es mi farmacéutica, que es una genia. Te quemás, Dermicina. Te cortaste, Dermicina. Una cicatriz, Dermicina. Tenés un granito, Dermicina. Mis hijos se paspan, Dermicina. Es mágica. El poder de Dermicina está en la eficacia curativa de sus activos, que están a las lesiones más comunes de la piel. Mientras tenga Dermicina en mi casa y a Silvia en la farmacia, estoy tranquila. Si tu piel hablara, pediría a Dermicina. Llegó el frío y tu cabello también lo siente. Se reseca, pierde brillo y hasta puede quebrarse. Protégelo del frío con Tío Nacho, edición invierno. El abrigo con ingredientes naturales que tu cabello necesita. El poder de la jalea real, las propiedades del lúpulo y la fortaleza de la ortiga. Unidos para reforzar cada hebra de la raíz a la punta. Esta temporada, estrená un pelo hermoso con Tío Nacho, edición invierno. El mejor abrigo para tu pelo. También conseguilo online. Siempre nos dijeron que no teníamos que llevar los problemas a casa. Que había que dejarlos en la puerta. Por eso, para tu tranquilidad, llegó el nuevo Porvinox Desinfección en Aerosol. Su fórmula única con alcohol y un potente bactericidad. Elimina en solo 30 segundos virus y bacterias. Porque la mejor forma de cuidar a los que más querés, es con el que más conoces. Nuevo Porvinox Desinfección en Aerosol y Toallitas Sanitizantes. De venta exclusiva en farmacias. Ojos rojos? Secos? Cualquiera sea el motivo. Solucionalo con Cortex. La línea más completa de descongetivos y lubricantes oculares. Cortex. Ojos frescos. Siempre. ¿Tenés acidez frecuente? ¿Querés recuperar tu vida? Hacia Top presenta... Moldavsky 24. Moldavsky, lo puedo más. Lo tengo a los pibes colgados a la espalda todo el día. Y encima ahora se me disparó la sirena. Y los pibes, viste cómo es. Justo te llamó el director de la empresa de Noruega. Vos estás ahí enloquecido, haciendo de ventrilo, con la acidez que te quema. Para la acidez, tomas Aciatop. ¿Qué más querés que hagas? Que vayas a jugar con los pibes también. Recupera tu vida con Aciatop. Llama al 0800-22-ACIDEZ. Moldavsky te ayuda. Esta noche tengo que dormir. Con Melatol Difen. A mí me ayudó. Uy, ¿qué hacía usted acá? Tomé un Melatol Difen y me dormía antes. Nuevo Melatol Difen con Difen y Dermina. Recomendado para el insomnio ocasional y no produce acostumbramiento. Melatol Difen. Desde que tengo diabetes, probé un montón de cremas. Hasta que encontré Diabetex. Tengo diabetes hace años. Y para mí, una buena hidratación es fundamental. No usaría otra. Diabetex es específica para mi piel. Desde hace más de 10 años, Diabetex trabaja en el cuidado de la piel de las personas con diabetes. Por eso es tan recomendada. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes, juntos cuidando tu piel. Hoy nos lavamos las manos todo el tiempo. Y como se resecan tanto, es importante protegerlas. Diabetex, con su exclusiva fórmula, hidrata y protege tu piel. ¡Gracias! ¡Gracias!